Me di ansiosa no tenerte, me destroza Quisiera haberle hecho caso al corazón Decepciona, falto decirte mil cosas Quizás salí defectuosa en el amor Y yo, yo no sé cómo le hago Pa' aguantar todo lo que siento por ti Y no, alcancé a darte la hora Pero en otra vida yo sé que sí Son las cosas de la vida Por más que me dan yo dejan vivir Son las cosas de mi vida En la nave del olvido sin ti Me enseñaste de todo menos olvidar Mientras más pienso mi universo se achica Clavo mi alma como roca en espada Extraviada, flotando en la nada Paso el tiempo en mi subconsciente Soñando con volver a verte Paso el tiempo, no habrá suplente Sufro en silencio como tanta gente Y yo, yo no sé cómo le hago Pa' aguantar todo lo que siento por ti Y no, alcancé a darte la hora Pero en otra vida yo sé que sí Son las cosas de la vida Por más que me dan yo dejan vivir Son las cosas de mi vida En la nave del olvido sin ti Y así es La vida Hay cosas que nunca se olvidan Y así es Las cosas de la vida Quizás sea la próxima vez Quizás sea la próxima vez